Música Para que no diga que no navega después la porquería Para que no diga que no navega, metro y medio de ola Música ¿Quieren saber como se comporta con la olla? Ahí tienen, mirá Salta violeta Vamos arriba Agarrala bien de frente cosa que a ver si nos da vuelta Ahí la puse de frente a la ola Ahí está de frente a la ola Y la ola es de Uruguay que no es Que no es poca cosa Mirá Me sentó de culo Jajajaj Jajaj 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 Jajajaj Jajajaj Jajaj 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 Jajajaj Jajaj Jajaj Si no, no deja rolar un poco Y liviano, con dos personas no más arriba Esto con cuatro personas, ¿sabes lo que es? Cuatro personas y se mueve Cuatro personas y se mueven Ahí viene una boya No, 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 no